El día anterior me llega un WhatsApp móvil de José Mari, que es Chema, bueno, que se conoce como Chema, que es el facultativo que conduce la obra, y dice, estas personas tienen que ir a la obra a trabajar y se les dará un permiso. A mí me pareció extraño porque si el día anterior el presidente anuncia que es una emergencia y solamente habrán trabajos esenciales, yo veo que esta obra no es esencial, es un metro, un túnel, no es tan esencial, pues vale. Bañerías, tuberías, cosas normales de un mecánico que hace, cambios de aceite, cambios de filtros, que eso se hace en una obra normalmente. Entonces, claro, yo me aparezco, voy a trabajar al otro día y me dicen que tengo que hacerle mantenimiento al turbofilter. A mí me parece extraño, es un trabajo que lo puedes hacer en cualquier momento del año, lo puedes hacer, pero no es un trabajo esencial. Puede estar, eso sí, si no se ha hecho anteriormente, se está utilizando estos días para hacer ese mantenimiento. Me parece a mí contradictorio. Yo voy saliendo del túnel con una JCB, una telescópica, que no le van bien los frenos, un compañero me pide la máquina, en ese momento yo me bajo, y como hay una pendiente de 6 grados, le puse el freno, me bajo, y se va la máquina. Entonces, avanzó hacia atrás unos 5 metros, dio con el astial, se rompió un cristal y reventó una rueda. Dañó la llanta, pero poco más. Las consecuencias que me enviaron para casa, 15 días castigado. Sin goce de sueldo me han castigado. Hay cosas que son gravísimas. Un cable de mil voltios que alimenta una rozadora, que esté encintado en muchos sitios, que van a ras de suelo y encima del agua, porque ese túnel el 30% es agua. Entonces, hay mucho riesgo, mucho peligro. A un compañero le dio la corriente en una máquina y lo tumbó, lo tumbó el suelo. Y no pasó nada. Los ejes traseros, las pinzas, pierden líquido de freno, constantemente tienes que estar encima, porque en esa pendiente, además que no es llano, el túnel hay una bajada de un 6%. Si tienes un accidente en el frente, no hay un coche. El capataz no tiene coche. Nadie tiene coche de desplazarse dentro del túnel. Más de 15 horas. Os he demostrado en el móvil una grabación con el capataz Tony, que el sábado pasado trabajó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, que son 19 horas, cuidado. Entonces, a ver, habrá que hacer algo. Habrá que ver las instituciones, habrá que ver la forma de que este trabajo, esta obra, pues mejore. En cuanto a los medios que tenemos, no hay ventilación en el túnel, muy poca ventilación. No tenemos un coche de desplazamiento. No hay materiales suficientes en la parte eléctrica. Los mecánicos trabajamos con un mínimo de herramientas. Máquinas, como lo muestra el vídeo, están sin líquido de freno. Lo más probable es que de aquí a 15 días me digan, visto, está despedido. Por dar a luz todo lo que está pasando en la obra.